Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos acá en X-Pro, en la calle Cervantes, acá de Bode Cruz. Lugar hermoso, invitados por la gente de Soundtrip. Gracias por la invitación. Nosotros somos SBDS Silvadores, con B alta, para aquellos que no lo han escrito muchas veces. Y somos una banda que venimos tocando hace varios años, con algunos cambios de miembros y estilos. Y ahora estamos, para esta ocasión, preparando, preparamos un set semi-acústico, soft. Así que vamos a disfrutar de la canción que viene, que se llama Tears. Después les voy a contar, esta canción la pueden escuchar, está grabada en Spotify. Después les contamos un poco más. Esta canción se llama Lágrimas, Tears. Gracias. En realidad se llama Única Canción. Pero, vamos. Era la otra. Ella. 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 Esa nube de llover que está Sobre mí esta noche sin dormir Ese miedo, esa vergüenza y dos Cigarrillos secos sin fumar Con el rincón de la noche haré Una especie de canción así Y tratando de acercarme a vos Hablará mi desesperación Ese mito de la soledad Esa vida que viste vivir Esa copa de licor café Y esos ojos que miran atrás Con el viento de la noche haré Una especie de oración así Y tratando de acercarme a vos Hablará mi desesperación Esta es mi casa y es mi voz Es mi destino pobre Me queda grande la verdad Soy solamente un hombre Y esa es mi única canción Mi único fin, mi nombre Y esa es mi única canción Y esa es mi única canción Bueno, ahí va, gracias. Gracias, chicos. Bueno, hermosísimo lugar. Les decía recién que la canción que vamos a hacer ahora se llama Tears, Lágrimas. Está grabada y está subida a Spotify. La que hicimos recién se llama Única Canción. Es una canción que también está en Spotify en un disco, el primer disco nuestro que se llama Soleil Dragó. Y después pueden encontrar también otras canciones en nuestro Spotify que es sbaltads.silvadores o sbds.silvadores y en Instagram también nos encuentran como sbds.silvadores. Así que invitados a ver un poco de shows en vivo en YouTube también. Y queremos invitarlos de nuevo a ver estos conciertos de escritorio que está organizando la gente de Sontrip en YouTube. Sontrip es S-O-N-Trip. Ahí va. Lo que viene es lágrimas. Tears. Sontrip es S-O-N-Trip. Sontrip es S-O-N-Trip. Sontrip es S-O-N-Trip. Sontrip es S-O-N-Trip. Ya se borró todo el color en ti Yo te miro, estás tan gris De mi yo te vi llorar Y no entendí ahora en la oscuridad Es tarde, en lágrimas de noche Veo venir, veo venir Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que ya lo dejamos, que ya lo pasamos Que ya nos quedamos atados de manos Y lo que sea, no será panacea Saber que cada cosa que hagamos Para tratar de cuidarte de parezca fea Escucho caerte, marearte, pelearte Pero no quiero escucharte más Que ya, que ya no sé si estás Que ya no sé si estás Pareles pueden ocultar lo que casaste Si no es así, quizás se lo dijiste alguna vez Y luego lo lamentaste Yo te amo, pero Yo te amo, pero Duele tanto ver que Duele tanto ver que Nunca vas a marcharte Va a ser algo mejor para tratar de mejorarte No 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Lagrima de noche Veo venir Lagrima de noche Veo venir Lagrima de noche Veo venir Veo venir S, B, D, S Ahí va, gracias. Hermosa tarde. Aquí en X-Pro, X-Pro Calle Cervantes. El mejor lugar posta que he visto en Mendoza para comprar instrumentos y cosas. Un golazo. De paso nos compramos un par de chiches. Y nos vamos. Somos S, B, S, Silvadores. Con B alta, como siempre le decimos a todo el mundo. Y nos vamos con una canción que se llama S, B, 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 única. ¿Cómo se llama la canción en la que colega? Eso no me gusta. Eso no me gusta. Gracias. Espero que esto sí les guste. Chau. Hey, estás pisando mi campo y no Eso no me gusta Tengo que arreglarlo Voy a arreglarlo Te estás llevando a mi nena y no Eso no me gusta Tengo que arreglarlo Voy a arreglarlo Cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi Cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi No 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 Hey, estás pisando mi campo Y no Eso no me gusta Tengo que arreglarlo Tengo que arreglarlo Voy a arreglarlo Te estás llevando a mi nena y no Eso no me gusta Tengo que arreglarlo Voy a arreglarlo Porque cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi Cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi Cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi Cuando me voy Ya me fui Y si te vas Me perdi You want me muchas gracias adiós, Expro y Suntrip nos vemos en Youtube Spotify, chao